NFTs o tokens no fungibles En los últimos días se vendió el NFT del artista gráfico Beeple por casi 70 millones de dólares. Es un montonazo de rúculas y consideramos que básicamente compraron una pieza de arte digital. Como si fuera una carta de Pokémon pero que solo podemos ver de la pantalla del celu. Entonces, ¿qué es un token no fungible? Empecemos descomponiendo la palabra. Token es cualquier activo digital. Una criptomoneda es un ejemplo de token. Es más, cuando vos pensás que estás comprando una criptomoneda, en realidad lo que estás haciendo es comprar un token de esa cripto. ¿Y por qué? Porque son los tokens, los instrumentos que usan los creadores de las criptomonedas para sacarlas a vender al mercado y así podés comprarlos y ser poseedor de ese activo digital. Entonces, ¿no fungible qué es? Primero expliquemos qué es fungible. Si yo tengo un billete de 10 dólares y un amigo me lo cambia por 2 o 5 dólares voy a seguir teniendo la misma cantidad de dinero. Eso es un bien fungible, un activo que se puede transaccionar por otro activo de igual naturaleza sin que pierda su valor nominal. ¿Qué es un activo no fungible? Por ejemplo, el cuadro de la Mona Lisa es un bien no fungible. ¿Por qué? Porque no puedo transaccionarlo por otro cuadro igual de la Mona Lisa, hay solo uno. Entonces, eso sería un token no fungible. Es un activo digital único e irrepetible. Ejemplos de NFTs pueden ser pinturas, accesorios de juegos en línea, como por ejemplo cuando compras escudos o armas en el Fortnite. Eso también es un NFT. Artistas que sacan música, incluso videos. Por ejemplo, hace poco la NBA sacó una web donde podés comprar NFTs de las mejores highlights de su liga de básquet. Obviamente, toda noticia en el mundo cripto viene con su controversia. Como por ejemplo, ¿qué pasa si compro NFT de una pintura exótica, le saco screenshot y la vendo? ¿No tendría la pieza guardada siempre en la galería de mi celular? Bueno, técnicamente sí, pero no tendrías el NFT, no serías poseedor de esa propiedad intelectual. Gente, si son artistas o desarrolladores de contenido, creadores de contenido, pueden empezar a hacer rúcula de manera exponencial de la nada misma. O sea, hay páginas como Redable que te permiten hacer NFTs y poner la venta en el mercado en un segundo. Súbanse al barco que hay posibilidades para todos. Así que, peace out.